Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Dios les bendiga, les saluda su amiga y hermana en Cristo Jesús, Erika del Cid, desde la ciudad de Exes, Maryland, en sintonía de Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes. Gozémonos y alegrémonos en el Señor. Seguía con amor, hoy soy feliz, puedo decir, hoy soy feliz, pero tu amigo, pero tú, pero tú, le desprecias a mi Jesús, a mi Jesús. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Caminando por el mundo, iba ciego y sin amor. Ma Jesús, pastor del cielo, el camino me mostró. Y yendo por el camino, yo me paré a meditar. Meditando en sus moradas, hasta cuándo iría a llegar. Meditando en sus moradas, hasta cuándo iría a llegar. Meditando en sus moradas, hasta cuándo iría a llegar. Y yendo por el camino, yo pensaba en regresar. Y una voz que me decía, no te vayas a quedar. Y una voz que me decía, no te vayas a quedar. No te vayas a quedar. Muchas veces en angustia, muchas veces en dolor. Pero sigo entre todos. Pero sigo en el camino, hasta ver a mi Jesús. Pero sigo en el camino, hasta ver a mi Jesús. Mis hermanos me constriñen por el amor de Jesús Mis entrañas se conmueven, pero siempre sigo en luz Mis entrañas se conmueven, pero siempre sigo en luz Soy soldado preparado, hijo del gran Redentor Pelearé en la batalla hasta ser un vencedor Pelearé en la batalla hasta ser un vencedor ¡Gracias! 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 Así que en esta hora también queremos saludar a los que están a través de las plataformas del internet, a través de Tuning Radio, a través también de lo que es nuestra página web, a través de www.radiobostarreyderayes.com A todos les saludamos en el nombre del Señor. En esta hora hermanos y amigos vamos a ir a la palabra del Señor para dar inicio a lo que es este momento. En este momento vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos a estar leyendo Salmo, vamos a estar leyendo Salmo capítulo 63 para la gloria del Señor. Salmo capítulo 63, que es la preciosa hora de la noche, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Salmo capítulo 63, si usted lo tiene por ahí lo puede buscar en su Biblia o si no pues pendiente de ahí vamos a leer la palabra del Señor. Salmo capítulo 63, que es la preciosa hora de la noche, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Así es, Dios bendiga a todos los hermanos que nos dicen, hermanos, aquí estamos listos ya para unirnos a orar justamente con ustedes. Dios los bendiga. Hay muchas necesidades por las que orar, hay unas más fuertes que otras, hay unas necesidades tan fuertes que la verdad a uno lo conmueven grande, grande, grandemente. Las cuales son pruebas que nuestros hermanos, verdad, en la fe están pasando. Amén, hermana Jessica, Enid González, así con hermano Alberto, le vamos a enviar esa bendición, hermana Enid, lo antes posible, gloria a Dios. Aleluya, así es, así que bueno, vamos a unirnos a orar, hay muchas peticiones y muchas necesidades, lo cual creemos que Dios tiene el poder hermanos para fortalecernos, para ayudarnos. La verdad que este día hemos recibido, puedo decir, muchas malas noticias, verdad, en el sentido de que, bueno, han habido personas que, bueno, pues humanamente se siente el dolor, verdad, de las familias, que han partido con el Señor, quizás algunos sin Cristo y otros pues con el Señor, pero como sea el dolor de la familia, eso es, es inevitable hermanos, eso, eso, eso es inevitable, eso no se puede evitar, verdad, como seres humanos, pues la partida. Y pues el consuelo, pues también es que, pues, el que esté en Cristo, dice la Biblia, que pues tiene un hogar más allá de las estrellas, pero tiene un hogar en el Señor y eso, pues, es una victoria grande para el que muere en Cristo Jesús. Así que en esta hora queremos decirle de que vamos a ir a la palabra, por ahí también una niñita nos enviaba un audio que nuestro corazón, la verdad, mi corazón me da, me ha conmovido mucho las palabras de esta niñita que es lo que está pasando y la forma como nos dice que por favor oremos por ella que está pasando una situación difícil, una niñita que dice que tiene 10 años, la verdad que sí, el mundo está en un caos, en unas pruebas tremendas ahora mismo, pero creemos en que Dios es poderoso para dar fuerza, para dar victoria, amén, sierva y ver, Dios le bendiga, hermana Karina Guevara, a todos, Dios le bendiga en esta noche, aleluya. De que nos escribe a través del 832-738-3142, Dios le bendiga. Así es, así que, bueno, vamos a orar al Señor, verdad, porque sabemos que Dios tiene siempre la última palabra, Dios siempre sabe qué hace, Dios siempre tiene una respuesta para el ser humano, verdad, de lo que no puede ser el hombre, el Señor lo puede ser. Así que en esta hora entramos, verdad, de la palabra del Señor, vamos a estar leyendo Salmo capítulo 63 para la gloria del Señor. Vamos a pedirle al Señor, verdad, que tome control, de verdad, que tome control de esta humanidad y que Dios sea movido en misericordia, porque la verdad es que si hay angustia, hermanos, hay angustia en las personas. Y, bueno, como les decía, esta niñita, pues me he conmovido tanto, mi corazón me ha dado, pues, mucha, mucha, me ha dado, me he conmovido bastante, como ella me dice en su audio que me manda, y vamos a estar orando por Adrián, Adriánita, para que Dios la sane. Ella se llama Adriánita y se encuentra en New York y ella dice cómo está sintiendo dolores tremendos, dolor de espalda, dolor de cabeza, fiebre, y todo lo que ella está sintiendo, me lo describió. Y también la mamá de mi hermana Ivette, pues, también, verdad, está por ahí en la prueba, pero creemos que Dios es poderoso. Leemos ahora la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Salmo, dijimos, capítulo 63, y la palabra del Señor dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, aleluya, como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca, cuando me acuerdo de ti, en mi lecho, cuando medites en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada en esta noche, Padre, venimos ya ante tu presencia, Señor, a ustedes hermanos, quiero decirles que si tienen petición que compartirnos, compártalas sin pena, y que ahí lo vamos a estar viendo todas, y vamos a estar orándole al Señor, tenemos, para eso es este tiempo, para poder orar, para poder orar al Señor, para eso es este tiempo. Así es, así que bueno, vamos a venir en palabras de oración, Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en esta noche, venimos Dios un día más delante de tu presencia, para darte gracias por la vida que nos has prestado, Señor. Muchas gracias Dios, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, gracias porque nos permite estar acá, gracias Señor, porque usted ha sido bueno, Señor, porque su misericordia ha sido grande para con nosotros, Dios. Gracias Señor, por todos los hermanos en la fe, por todos los hermanos y hermanas, Señor, que están en diferentes partes, Señor, ahí siempre esperando este tiempo, este espacio, un momento de clamor, queremos pedirle que sea usted, Señor, tomando control, Señor, de cada una de las vidas, Señor, aquellos que están en esta noche, Señor, que están aquí, Señor eterno, unidos para poder, Señor, estar pidiendo misericordia, Dios, muchas gracias, en esta preciosa hora de la noche, Señor, muchas gracias, porque tú tienes misericordia, Señor, de tu pueblo, porque tú tienes misericordia, muchas gracias, le damos, Señor, Padre, muchas gracias, por consolar a su pueblo, por ayudarlos, muchas gracias, por todo, Señor, Señor, le damos la gloria y la honra a su nombre, Señor, porque nos ha guardado, porque nos ha sostenido, Dios, aquí está mi vida, para poder clamar, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está ahí, por cada hermano, Señor, que va a mandar esa petición, o que ya la mandaron, Señor, le pido que sea usted moviéndose con poder, le pido que sea el poder de su Espíritu Santo, Señor, dando mucha fuerza, Señor, en esta noche, dando mucha fortaleza, Señor, esa fortaleza de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos reconociendo, Señor, que apartados de usted, nosotros nada somos, que nada podemos hacer, aquí estamos, Señor, porque usted es el único, Señor, que nos puede auxiliar en los momentos difíciles, el único, Señor, que está con nosotros, Señor, muchísimas gracias, Señor, porque usted ha tenido cuidado, Señor, porque usted nos ha dado fuerza, porque sabemos que usted siempre tiene cuidado, que usted siempre tiene control, Señor, toda la gloria, Señor, sea para su nombre, Señor, para la gloria y la honra de su nombre, se ha hecho todo, Señor, derecho de palabras, Señor, aleluya, también, Dios le bendiga, hermana María, Dios le bendiga, y Elena Barrera, usted, Dios bendiga a su esposo, Dios bendiga también a Breyanita, gloria sea a Cristo, Dios bendiga a todos los que están allí unidos en esta noche, gracias, Cristo eterno, porque nos permite, Señor, venir a este lugar, Señor, para poder clamar, para poder, Señor, poner en tus manos, Señor, todas nuestras peticiones, Señor, todas nuestras quejas, todos, Señor, lo vamos a poner en esta noche, Señor, en tus manos, Dios, pedimos, Señor, que sea usted tomando el control, Señor, que sea usted, Señor, fortaleciéndonos, que sea usted ayudándonos, Señor, que sea usted, Señor, aumentándonos la fe, Señor, porque en usted hemos confiado, le pedimos, Señor, que sea usted dándonos, Señor eterno, una respuesta, Señor, a nuestras peticiones que tenemos, Señor, delante de ti, Señor, que nuestras peticiones, Señor, puedan llegar hasta tu presencia, Señor, usted sabe cuánta necesidad hay, Señor, en esta hora, poderoso Dios, oh Dios, nos vamos a gozar, Señor, vamos a confesar, Señor, que usted tiene el poder para tomar control de todas las cosas, Dios, mire, Señor, cuántas necesidades hay, Señor, mire, Señor, cuánta angustia, Dios, mire cuánto dolor, Señor, en esta hora, Padre, mire cuánto dolor, Señor, yo le oro, Señor, por cada hermano que tiene una petición ahí, por cada hermana, Señor, que están mandando ya esas peticiones, Señor, ahora la radio, poderoso Dios, Padre, pedimos, Dios, que usted venga tomando el control, Señor, que incline su oído, Señor, en esta preciosa noche, Dios, que sea usted inclinando su oído, Señor, a nuestra oración, Señor, yo vengo a ti, Señor, cada día, Señor, porque en ti es donde yo encuentro fortaleza, Dios, porque en ti, Señor, es donde yo encuentro consuelo, Dios, porque en ti es, Señor, donde yo encuentro, Señor, mi ayuda, Señor, porque en ti es, Señor, donde yo encuentro, mi socorro, Señor, donde yo encuentro, Señor, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, yo, Señor, solo en ti, solo en ti encuentro fuerza, Dios, solo en ti encuentro la fortaleza, esa es la razón, Señor, por la que cada día, Señor, venimos, Dios, ante tu presencia, Dios, gracias, Cristo eterno, en esta preciosa hora de la noche, Señor, por estar, Señor, al control de todo, creemos que tú estás al control, Señor, en esta hora, Dios amado, gracias, gracias, por no dejarnos, Dios, gracias, por no desampararnos, Señor, gracias, Señor, porque no nos desampara, Señor, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, muchas gracias, Dios, que hizo los cielos y la tierra, gracias, Dios, por no desampararnos, gracias, por siempre estar para ayudarnos, Señor, muchas gracias, Dios, porque en ti encontramos fuerza, muchas gracias, Dios, ahí, Señor, cuando ya quizás, Señor, nuestras fuerzas fallecen, Señor, usted está ahí, Señor, usted está ahí, Dios, muchas gracias, Dios, iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar, oh, gloria a tu nombre en esta noche, gloria a Dios, hay poder en tu nombre, Dios, aunque muchos estén, Señor, aquí estamos un día más, Señor, en esta noche, Dios, para aclamar, Señor, misericordia, Dios, para aclamar fortaleza, oh, gloria a tu nombre, Dios, yo declaro en tu nombre, Señor, que esta noche, Dios, habrá victoria grande, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, recibimos consolación, recibimos fuerza, Dios, en su nombre, Dios, yo estoy creyendo, Dios, que en esta hora, Señor, van a haber respuestas, Dios, va a haber, Señor, horas grandes, van a haber milagros, van a haber prodigios, Dios, para la gloria de tu santo nombre, poderoso, Dios, estoy con Dios, Señor, aquí estamos, aquí estamos, hay un pueblo, Dios, que está aclamando en esta hora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, creemos en ti, Dios, en ti, en ti creemos, Señor, en ti esperamos, tú eres vuestra confianza, Dios, tú eres vuestra confianza, Dios, aleluya, por cuanto no, desamparate a los que te buscaron, Señor, no te dejes, 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 alabado Dios, en esta noche que estamos, Dios, para pedir misericordia, Señor, mire, Dios, Padre, le pongo en sus manos todas las peticiones que tenemos aquí, Señor, todas las peticiones que han llegado, Señor, en esta noche, gloria a Dios, aleluya, Padre, ahí donde hay un pueblo que está creyendo, Dios, donde hay un hombre, una mujer que está creyendo, que usted tiene la última palabra, Señor, aunque no, Señor, mire la vida de mi hermana Manuela, Señor, García, Señor, que está su sierva, y en huracán Yuc, está Dios, ahí le ven orando por su vida, por su familia, Señor, venga fortaleciéndole, venga ayudándole, mire todos aquellos hermanos que en esta noche, Dios, están, Señor, unidos en este clamor, Señor, Padre, nos unimos como un solo hombre, nos unimos, Señor, para declarar victoria contra la enfermedad, para declarar victoria, para declarar victoria, para besar nuestras manos, Señor, en señal de victoria, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, confesamos, Señor, que usted es nuestra fortaleza, Dios, confesamos que en su nombre, está el poder, Dios, hoy no te quemarás, pasarás por las aguas, hoy el Padre te dice, Señor, Señor, bendecimos tu nombre, vengo pidiendo, Dios, oh, Dios eterno, por Sandra y Freddy, Señor, y usted lo venga transformando, Dios, le vengo orando en esta noche, Dios, por la vida, Señor, de mi hermana, Santo García, Dios, ahí donde está, Señor, ahí, Señor, donde es su salud, Señor, se ha ido deteriorando, poderoso Dios, venga ahí, tomando control, vengo usted ayudándole, a mi hermana, Dios, vengo usted, Señor eterno, oh, Padre, dándole fuerza, para poder vencer, Señor eterno, ahí donde está, mi hermana, Señor, oh, Señor, tú has sido mi fortaleza, Dios, tú has sido mi ayudador, tú has sido mi fortaleza, Dios, tú eres nuestra fortaleza, bendiga al siervo del SID, bendiga a mi hermana, vení, señora, mi hermano, él me al González, fortalezcalo, Dios, Padre, no permita, Señor, que temamos, porque no podemos temer, porque usted está con nosotros, Dios, dígale a mi hermano, José González, de mi hermana Lorena de González, oh, Señor de Belkis, Salmerón, oh, Señor, en esta noche, Dios, venimos clamando, poderosa, Dios, venimos declarando en esta noche, una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra de fortaleza, Dios, oramos, Señor, por cada hermano, Señor, que está pasando la prueba, ahora, cada hermano, Señor, que quizás, Señor, ahora, se ha sentido más de salud, que le dé fuerza, gloria a su nombre, Dios, nombre de Jesús, gloria a Dios, hay poder en tu nombre, Dios, gracias porque estás aquí, Señor, gracias por estar ahí, donde está mi hermano, donde está mi hermana, en esta hora, Dios, muchas gracias, poderoso, Dios, muchas gracias, Dios, yo sé que este es el Cristo, que tiene la última palabra, Señor, yo sé que este es el Dios, que todo lo puede, el Dios, que tiene la última palabra, que dice su palabra, Señor, oh, poderoso, Dios, que este es el Dios, que crea la adversidad, que este es el Dios, oh, poderoso, Dios, que lo hace todo, Señor, o bendito Dios, vengo orando, Dios, la vida de mi hermana, y ven, Señor, la vida de mi hermana, María García, la pongo en sus manos, Señor, vengo orando, por su fortaleza, Dios, ella le está pidiendo, por su fortaleza, Dios, y ella le está pidiendo, por su madrecita, Dios, ahí en de los médicos, dijeron, Señor, que solo tiene dos días de vida, Señor, sabemos que usted es el Dios, que puede, Señor, dar más días de vida, mi hermana, Señor, ahora, ¿y dónde está? Que si en su voluntad está, Señor, darle más días de vida, Señor, que mi hermana, Señor, eterno, en esta noche, Señor, Padre amado, reciba sanidad, reciba fortaleza, ahí donde ella se encuentre, Señor, en esta noche, Dios, así dice el Señor, Dios, eres poderoso, Dios, por eso te adoramos, Dios, por eso venimos a ti, Señor, a buscar nuestra ayuda, a buscar nuestro socorro, porque a quien más iremos, Dios, solo tú tienes, Dios, palabras de vida eterna, solo tú tienes, palabras de fortaleza, solo tú tienes, Señor, eterno, la respuesta para el hombre, solo tú tienes, la respuesta, Señor, para el ser humano, por eso a ti venimos, a ti clamamos, Señor, porque eres el único al que podemos venir, el Señor quien siempre está ahí, Dios, para respondernos cuando clamamos, Dios, en esta noche, Dios, como dijo el salmista, respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia, cuando yo estaba en angustia, Dios me ha hecho ensanchar, ten misericordia de mí, te ruego, y escucha mi oración, ten misericordia de mí, y te ruego, Dios, y escucha mi oración, ten misericordia, Dios, y escucha mi oración, oro por la vida, Señor, eterno, en esta noche, Señor, de mi hermana Carolina Solís, por la vida de mi hermana, de mi hermana Saraía Cebedo, por la vida de mi hermano Edis López, por la vida de mi hermana Arely, por la vida de mi hermano Bernardo, por la vida del pastor Luis López, Dios, en esta noche, Dios, venimos clamando, Dios, por la vida de su esposa, Señor, ven cobrando una sanidad ahí, Señor, gloria a Dios, también en la vida, Señor, hermana Yesenia López, venga usted haciendo una obra ahí, Dios, las necesidades son muchas, las que hay entre tu pueblo, Señor, y usted es el único, Señor, que puede tomar el control, Señor, usted es el único, que puede hacer milagros, usted es el único, Señor, que puede, Señor, hacer el Señor eterno, que se levante el cojo y el paralítico, usted es el único, que puede sanar, Señor, por eso en usted confiamos, porque usted ha levantado cojo, ha levantado paralítico, Dios, en esta noche, Dios, te adoramos, creemos que eres grande y poderoso, Dios, tu palabra dice, quien como yo va nuestro Dios, que se siente la altura, que se humille en el cielo, mirar lo que es de los cielos, y en la tierra, oh, gloria a tu nombre en esta hora, Dios, gloria a tu nombre, Dios, reciba toda gloria, reciba toda honra, en esta noche, Dios, reciba gloria, reciba honra, reciba gloria, reciba honra, amén, hermana, a ver si Dios le bendiga en esta noche, gloria a Dios, ay, Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ahí donde está Dios, mi hermana, ve si, Padre, oh, Señor, donde el Señor tiene esa fiebre, en el nombre de Jesús, amén, hermana, ve si vamos a estar orando, gloria a Dios, Padre, toda fiebre, todo síntoma de enfermedad, Dios vive en la vida de mi hermana, esa fiebre, Señor, pedimos que sea usted, Dios, en esta noche, Dios, quemando toda enfermedad, al Señor, en el nombre de Jesús, oh, Señor, en su nombre, hay poder, hay poder en su sangre, gloria a Cristo, gloria a Cristo, Jesús, gloria a Dios, en esta noche, creemos en ese poder, de la sangre, del Cordero de Dios, que sana, gloria, aleluya, en esa sangre, que queme, en esa sangre, gloria a Cristo, eso es la sangre, que tiene poder, que deshace, toda enfermedad, en esta hora, venimos clamando, mire, como Señor eterno, su pueblo, está clamando, ahora, Señor, estamos, Dios, unido, gloria, aleluya, clamando, 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 Señor, clamando, misericordia, poder de Dios, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, en el nombre de Cristo, apareció Cristo, para hacer toda la obra, del diablo, gloria, aleluya, hay victoria, hay victoria, fortalece, goce, en el Señor, y en el poder, de esos fuerzas, porque las armas, de nuestra milicia, no son carnales, no son terrenales, sino poderosas, en Dios, para destrucción, de fortaleza, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, confesamos, Dios, aleluya, esa sangre, viene dando respuesta, viene dando sanidad, y en el nombre de Jesús, Cristo, Cristo, Cristo te adora, Cristo te adora, Cristo mi Señor, aleluya, confesamos, que hay victoria, en esta noche, confesamos, una palabra, una palabra, de fortaleza, aleluya, en el nombre de Jesús, hay poder, en esta hora, gloria, tu nombre, papá, gloria, tu nombre, gloria, Dios, aleluya, gloria, Dios, aleluya, que, 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 aunque, 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 haya la adversidad, hay un Dios, que, poderoso, a la vida, oh, Señor, con, todo, y, todo, nuestras, almas, te alaban, rey, nuestras, almas, te exaltan, gloria, al que vive, oh, hay poder, en esta hora, y, Señora, ven, hermana Araceli, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, que, bueno, ahí está el testimonio, mi hermana Araceli, que dice, gloria a Dios, hay poder, en eso, quiero dar testimonio, que Dios, ya me sanó, que Dios, ya hizo la sanidad, gloria a Dios, gracias a Dios, porque, clamamos, y usted, responde, sus palabras, clámalos, y la, responde, Dios, el Señor, gloria a Dios, gracias, porque eres fiel, porque, Señor, nuestro clamor, no se quede en el aire, no se quede en el primer cielo, ni en el segundo, sino que traspasa, el primero y el segundo, gloria a Dios, amén, gloria a Cristo, gracias a Dios, por tu testimonio, aleluya, amén, sierva, nos gozamos, en esta hora, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, como no adorarte, como no adorarte, y tú eres el que hace, Dios, lo imposible para los hombres, tú eres el que hace, lo imposible, como no adorarte, hay poder en esta noche, hay poder en el nombre de Cristo, Jesús, gloria al que vive, gloria a tu nombre, rey, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que seguirás haciendo, Dios, oh gloria a Dios, gracias por esa vida que has sanado, por esa vida que usted le ha respondido, Padre, pedimos tu misericordia, pedimos tu fortaleza, en esta noche, Señor, hay victoria, en el nombre de Jesús, oh Señor, hay victoria, hermano, usted que está clamando, ahí, confieses que hay victoria, aleluya, que hay poder en la sangre de Jesús, confieses con su boca, que ahí está la victoria, ahí está la sanidad, y confesares con tu boca, Jesucristo es el Señor, y que Dios lo levante, la muerte del Señor, él será salvo, gracias a Dios por todas las almas, Señor, que han aceptado las 25 almas, que en momentos de clamor le han recibido, siga salvando en esta noche, y aquel que anda desesperado, ahora que entienda, Dios, que usted tiene respuesta, que en usted hay poder, el Señor, para sanar, aleluya, Dios, gloria al que vive, gloria al que reina, ay Señor, la vida de Antonio Batre, padre, le clamamos por cáncer, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, fue base con poder, ahí consolado, confesamos que hay victoria, confesamos que hay victoria, yo confieso que hay victoria, en el nombre de Jesús, de Nazaret, hay victoria, en tu nombre, hay victoria, Dios, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que reina, gloria al que viene, gloria al Dios, que deshace toda obra del diablo, porque en Cristo hay poder, dale la gloria, hermano, hay poder en Jesús, confiese, Dios, Dios, que hay poder, en la sangre de Jesús, hay poder, en la sangre de Jesús, confiese, hermana Bessy, confiese, que hay poder, en la sangre de Jesús, ahora confesamos, que hay poder, en la sangre de Jesús, a tomar control, de la vida, de mi hermana, Santo García allá Señor en los ángeles de Calimorio ahí donde está hay poder en la sangre de Cristo esta sangre de Jesús tiene poder gloria a Dios aleluya victoria en Jesús victoria en Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios Santo de Israel la vida Señor Eterno de René Hernández que nos sintoniza allá en Boston Massachusetts allá Señor gracias por el Salma que también le pudo a cuentas el martes Señor ahí donde está en ese hospital creemos que usted llega usted llega ahí usted llega Señor en ese hospital venga fortaleciendo mi hermana Vilma de Hernández también ahí en Boston Massachusetts le clamamos en el nombre de Jesús en esta noche confesamos que la sangre de Cristo tiene poder confesamos no tememos no tenemos miedo porque usted es grande y está con nosotros gloria a Dios en esta noche oh Padre todos síntomas de fiebre todos síntomas de virus todos síntomas Dios se va fuera 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 por el poder de la palabra en esta noche oh Señor en el nombre de Jesús hay poder gloria al que vive en esta hora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al que reina con toda la prueba gloria a Dios te alabamos oh Señor porque tú no cambias eres digno te alabemos y aquí está tu pueblo Dios ahí están tus hijos ahí están tus hijos clamando ese milagro porque usted es el Dios de los milagros usted es el Dios de los milagros le oro en el nombre de Jesús en esta hora rey por la vida gloria a Dios también de Antonia del ser que se mueva con poder gloria a Dios quiero decir que si alguien quiere poner de cuenta con Dios ahí aleluya en esta noche gloria a Dios aleluya y poder en eso gloria a Dios aleluya gloria a Dios Luisa Luisa Guevara Dios la bendiga como está con el Señor está bien alguien no está bien concreto reconcilie con Dios esta noche aleluya Padre la vida de María Mejía Salazar Padre la ponemos en sus manos allí donde está en New York el Señor donde está clamando misericordia honesta ahora hay poder en su nombre creemos que usted es el Dios que responde gloria a Dios envíenle un mensaje ahí si usted está descargado si usted está apartado de Dios que Cristo pronto viene aleluya y es tiempo de ponerse a cuenta con Dios si alguien ahí pendiente siervo decir por favor pendiente siervo ahí gloria a Dios aleluya hay poder en el nombre de eso oh Señor mire cuántas necesidades Señor le oro por esta bebé por esta niñita que no ha enviado este audio Señor oh Señor mire cómo se siente brianita barrera Señor ahí donde ella le está pidiendo que usted la sane Señor usted escucha ese audio que yo también escuché Dios oh Señor venga quitando ese dolor de espalda ese dolor de cabeza esa fiebre donde esta niñita dice que ese virus le quiere hacer daño Dios ahora poderoso Dios clamamos pedimos cobertura de lo alto queremos cobertura pedimos cobertura protección el espíritu santo de Dios ay mi padre exáltese con poder Dios clamamos por cobertura para tu pueblo cobertura 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 en el nombre de eso hay poder hay poder en el nombre de eso hay victoria en esta noche hay sanidad en el nombre de eso gloria a Dios hay victoria en esta noche aleluya hay poder hay fortaleza hay fuego de Dios que deshace y que quema toda obra del diablo Fernando Argueta señor y Selena han dado positivo de ese virus 19 el COVID-19 Dios venga teniendo misericordia oh señor en el nombre de eso pedimos fortaleza pedimos que usted venga ayudándole a vencer señor que cuando ese mal se mete en los cuerpos usted es el único Dios que lo puede vencer usted es el único que lo puede vencer pero hay un pueblo que está clamando porque usted lo queme con su sangre pero hay un pueblo que está clamando Dios para que usted lo deshaga para que usted el señor lo reprenda y lo queme aunque esté en el cuerpo aunque esté en ese cuerpo de virus usted lo puede quemar señor hay poder en la sangre de Cristo aleluya hay poder en Jesús hay poder en el Cordero de Dios en esta noche conviene donde usted está usted quede sentido abatido conviene que hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo sangre que tiene poder en la sangre de Jesús gloria aleluya victoria en el nombre de Jesús está allá Nueva Jersey donde está Luisa Guevara ahí señor pidiendo oración vengo obrando en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya en esta noche gloria a Dios recuerde usted que anda descarriado póngale cuenta con Dios le invitamos para que ponga cuentas con Dios hoy puede reconciliar Dios puede detectar a Cristo el llamado siempre lo estamos haciendo cada momento porque hoy es tiempo de salvación aleluya gloria al Cristo de poder en esta hora bendito rey oro por mi hermana María Rojas allá donde se encuentra en Colombia vengo orándole señor por su matrimonio vengo orándole por su familia por sus hijos las peticiones que ella tiene señor sabemos que usted es poderoso para tomar el control sabemos que usted es poderoso para tener el control en esta hora aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a tu nombre soberano Dios venimos orando por salvación de las almas en esta noche si ayer salvó ahora puede salvar señor en el nombre de Jesús hay poder en esta hora oh señor estamos en tu presencia Dios y es que hay poder señor en plenitud de gozo y es que hay poder y fortaleza oh señor en la oración está el poder oh gloria aleluya por eso nos gozamos porque cuando oramos usted revienta cadenas usted revienta lazos usted pudre yugo gloria a tu nombre que lindo eres Dios gracias por estar para ayudarnos gracias por permitirnos estar en tu presencia gloria a Dios esto no lo entiende señor eterno poderoso yo los demonios señor y dicen y esto porque no lo puedo parar y esto que yo lo quiero matar y no puedo es que hay un Cristo que tiene poder aleluya gloria al que vive gózate hermano en el nombre de Jesús que estás enfermo gózate confía en el Señor que está necesitado creyendo una provisión clama a mí dice el Señor que yo te responderé gloria a Dios alabado Dios hay poder en la sangre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios Dios le bendiga hermano usted que está clamando gloria a Dios padre le clamo por todo eso que están clamando ahí gloria a Dios aleluya exáltese le oro señor por los hermanos señor que ahora partieron con usted señor por los familiares de esos hermanos que partieron con usted ahí en Nueva York señor de iglesia fuente de vida iglesia misionera Dios fuente de vida eterna ay señor venga fortaleciendo esa familia padre mire Dios cuantas almas padre le oro por aquellos que están a punto de morir señor pero que están señor sin ser salvos gloria aleluya gloria a Dios venga salvando las almas gloria a Cristo hay poder en la sangre de Jesús declare que hay poder en la sangre de Jesús ahí donde usted está que la sangre de Cristo Jesús quema todo aleluya poder de Dios en esta noche poder de Cristo la sangre de Cristo Benjamín Benjamín Granillo como anda con Cristo usted como está con el señor Benjamín Granillo como está como está está bien con el señor no necesita reconciliarse corre a los brazos de Cristo esta noche si anda apartado de Cristo que el fin y acaba la gracia se termina aleluya gloria a Dios Padre hay poder en tu nombre la sangre del cordero tiene poder aleluya bendito rey de la gloria hay poder en el señor eso hay poder en el señor eso equivoco el diablo porque tengo un Cristo de poder aleluya hay poder en el cordero de Dios hay poder en el cordero de Dios yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó quien dijo que no había poder quien dijo que no había victoria le he visto la gloria de Dios seguimos viendo la gloria de Dios en medio de la adversidad en medio de la circunstancia hay un Dios que tiene poder aleluya gloria al que vive gloria al que vive confiesa que la sangre de Cristo tiene poder tú que estás atribulado que el diablo está aprovechando que da el infierno en esta noche que el diablo está atacando fuerte por tu salud confiesa que la sangre de Cristo tiene poder porque la sangre de Cristo tiene poder gloria a Dios porque la sangre de Cristo tiene poder en la sangre de Cristo hay salvación en la sangre de Cristo está la victoria en esta noche confiesa ahí donde está hermano cuántos están escuchando la radio yo no sé dejan 100 200 300 400 500 usted que está a través del 100 7 en El Salvador usted que está en Canadá en cualquier parte del mundo en Argentina en Perú en Chile en Colombia confiesa la sangre de Cristo tiene poder confiesa confiesa que ahí está el poder la sangre de Cristo tiene poder victoria en Jesús victoria en Jesús victoria en Jesús victoria poder en Jesús gloria al que vive gloria al Rey gloria a Dios aleluya aleluya hay poder en el nombre de Jesús confiesa hermano confiesa hermana ustedes van a ver si confiesa en el nombre de Jesús hierba 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 García serva María confiesa que la sangre de Cristo tiene poder poder en el nombre de Jesús todo tiene el Señor bajo control aleluya hay victoria en esta noche en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya oh santo de Israel la gloria sea tu nombre hay poder Dios por eso te adoramos por eso te adoramos como no adorarte si eres poderoso si vives y reinas y permaneces para siempre alabado Dios tu eres mi gloria padre en esta hora Dios la vive mi hermana Erika López oh señor que tiene una fiebre tremenda señora allí en New Jersey padre venimos orando venimos poniendo en sus manos esa vida hermana Lorena yo necesito que usted me diga que usted que usted contacte a ella que le pregunte como está con el Señor es necesario que se ponga cuenta la gente con el Señor aleluya hay poder en Cristo eso en esta noche la sangre de Cristo tiene poder aleluya santo de Israel santo de Israel te adoramos en esta hora reciba gloria reciba honra Dios reciba gloria reciba honra aleluya Dios su sangre revienta cadena su sangre pudre yo su sangre tiene poder el Señor gloria a Dios alguien que quiera reconciliarse con el Señor escríbanos aleluya adienta un juego bien fuerte aquí gloria a Cristo eso esto es lo que hace el Señor aleluya que nos da poder que nos fortalece Padre en esta noche mire aquella vida que están clamando porque tienen una necesidad Señor le oramos le oramos gloria a Dios para que usted le venga ayudando Señor Tú eres digno de que todos te canten alabado Dios alabado Dios aquí estamos te adoramos Señor te adoramos Dios Padre ahora por Karen Romero Karen como está con Cristo Cristo le ama Karen como está con el Señor hoy es noche de salvación para su alma Karen Karen Cristo le ama Cristo quiere salvar su alma esta noche póngase a cuenta con Dios Cristo le ama mañana puede ser tarde escríbanos si quiere que oremos por usted si quiere asistir al Señor Gloria a Dios Gloria Aleluya gracias a Dios por este gozo en el Espíritu gracias a Dios por esta fortaleza Dios gracias Cristo eterno porque usted nos da la puerta y tenemos fuerza para seguir clamando alabado Dios oh Señor en el nombre de Jesús hay poder hay poder en el nombre de Jesús usted que está a través de 100.7 FM puede escribir no puede escribir no a ver hermano gloria a Dios que bueno me alegro que esté bien con el Señor gloria a Dios hermano González amén aleluya amén sierva amén Dios le bendiga hermana Nora Dios le bendiga gracias hermano todos ustedes que nos escriben al número de la radio y nos dicen hermano estamos unidos hay poder en Jesús gloria a Dios aleluya que hay un poder que sobre todos los poderes aleluya hay un poder incomparable aleluya en el Señor hay un poder grande aleluya hay un poder que tiene control sobre todo hay poder en Jesús gloria a Cristo padre oro señor por la vida de Erika Erika López Dios en el nombre de Jesús donde está mi hermanita la ponemos en sus manos señor que sea usted exaltándose gloria al que vive en esta noche gloria al que vive gloria al rey de reyes y señor de señores aleluya gloria al Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios te adoramos Dios te adoramos señor oro por la familia y la fe señor oro por aquellos hermanos Dios que están enfermos que usted los venga sanando por favor aquellos que ese virus los ha tocado señor yo vengo pidiendo que usted los venga ayudando que usted le venga dando la fortaleza en esos pulmones en esas vías respiratorias Padre en el nombre de Jesús de Nazaret mire la vida de mi hermano señor de mi hermano que recién ha reconciliado que recién le han aceptado vengo orando Dios en esta noche por la hermana Yuri señor que le aceptó esta hora por la vida de mi hermana Yuri leal gloria a Cristo Jesús por la vida también señor de mi hermano Abilio dos angos allá señor en Madrid de España que los ayude en la familia Barrera familia Zúrigue en Nueva York todos los hermanos que han recién aceptado que los ayude Dios gloria a Dios la sangre del Cordero de Dios tiene poder gloria a Dios Carlos Quintanilla Dios lo bendiga como está con el señor como está con el señor Carlos Quintanilla Márquez gloria a Dios usted acaba de aceptar amén usted acaba de aceptar al señor allá en Colombia Dios lo bendiga sigo obrando sigo obrando Dios le bendiga hermano que bueno que bueno hay poder en Jesús gracias por salvar la alma gracias por sanarlo sánelo con su poder el señor sánelo con su poder sánelo con su poder sánelo señor oramos por la sanidad de nuestros hermanos en la vez por la sanidad de mis hermanos que están en usted y oramos por aquellos amigos que están enfermos de su alma que están enfermos también que sane su alma y si a usted le place también señor que los pueda sanar de toda enfermedad física y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria al que vive en esta noche gloria a Dios la sangre de Cristo Jesús tiene poder usted que lo ha estado atacando la enfermedad hermano confiese en el nombre de Jesús en esta noche usted que ha dentido que fuerte la prueba que fuerte el problema en el nombre de Jesús confesemos que la sangre de Cristo tiene poder para sanar para fortalecer confesemos porque Él tiene el poder para glorificarse aleluya te adoro papá te adoro te adoro te adoro Señor te adoro Dios te adoramos te adoramos Dios te adoramos Dios oro por mi hermano Walter López di oro por su niña Padre por la niña de mi hermana Bessy oh Señor que sea usted teniéndole con bien que sea usted dobrando Dios le adoro por la vida de mi hermano Luisito Martínez Dios Señor donde la enfermedad Señor donde esa enfermedad el Señor también lo ha tocado Señor venga usted ahí venga usted ahí tomando control Señor en la vida de mi hermano Luis Espíritu Santo oramos Dios aleluya también por el tío de mi hermano Emilio Duzango ahí en Madrid de España que también dio positivo de ese virus Señor que usted lo pueda ayudar que usted lo pueda salvar que usted lo pueda sanar Señor amén amén hermana amén hermano amén hermano gloria a Dios hay poder en Jesús hay poder de Dios que sana hay poder de Dios que liberta hay poder en la sangre del Cordero de Dios Karen Romero Karen Romero quiero decirle que Dios le ama Karen Romero necesito decirle que Dios tiene un trato con su vida y que Dios quiere librarla de algo grande amén Paola Jiménez vamos a estar orando escríbame el nombre ahí de él por favor Paola Jiménez escríbame el nombre ahí del nombre de Jesús escríbame el nombre y también necesito a ver usted como está con el Señor usted está bien con Cristo como está en comunión con el Espíritu Santo como está usted con el Señor porque Dios sana Dios salva Dios liberta Dios está dispuesto para ayudarnos aunque estemos en la prueba aunque estemos a la circunstancia de Bidil Dios quiere ayudarnos siempre pero Dios me escucha a los pecadores la Biblia dice que Dios me escucha a los pecadores pero si alguno se arrepiente a ese Dios lo escucha tengo que decir esto siempre para no engañarlo para que no se engañe gloria a Dios gloria a Dios en el nombre de Jesús la vida de Fátima la vida de Fátima y Sheila padre también en Madrid de España le ponemos en su mano amén hermano Abelio Dios estará tomando control ahí no importa donde usted encuentre Dios bendiga la audiencia en España en Colombia en Argentina en Perú en Ecuador en Chile en El Salvador en Centroamérica en todo el mundo Dios los bendiga y Dios quiere salvarlos amigos esta noche noche de salvación también aleluya el poder de Jesús hay victoria en Cristo Karen Romero Karen Romero siento decirle que Dios quiere librarla de un mal grande póngase cuentas con Dios ahí usted necesita urgentemente a Cristo Jesús en su corazón Karen Romero en el nombre de Jesús haga duro ahora su corazón amén hermana vamos a estar orando ahí ahora mismo Señor ahí está Señor mi hermana poniendo una petición ora por su suero que está mal de salud oh Señor y aún no sabe si es que ya le pegó ese virus pero creemos que tiene el poder el Señor para tomar control de su vida sea usted tocándolo hermana Elí puede contactarlo pregúntele si quiere de estar a Cristo que Cristo lo ama hay que buscar la alma para que el que se quiera salvar que se salve aleluya que hay tiempo para la salvación que hay tiempo que Dios quiere salvar aleluya contáctelo por favor ahí hermanita déjense el trabajo ahí aleluya en el nombre de Jesús Padre oramos por José González contáctelo dígale que se puede poner a cuenta con Dios Karen Romero quiero decirle que salvo mi alma salvo mi alma no soy responsable Karen Romero he librado mi alma le he hecho un llamado para que ponga cuenta con Dios le aprecio al Señor ojalá el Señor le dé una oportunidad gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la sangre del Cordero de Dios en esta noche Padre gracias Dios porque tú eres bueno gracias Espíritu de Dios gloria al que vive gloria al que reina aleluya eres nuestro doctor amén gloria a Dios aleluya la vida de Alexander Peña que se encuentra mal de salud vengo obrando Señor vengo obrando también oro por la vida de Paola Jiménez ustedes que están necesitando un milagro del Señor lo primero que tiene que poner de cuenta con Dios tome en cuenta eso le digo esto porque yo no le quiero engañar tiene que poner de cuenta con Dios primero nosotros aquí oramos y después de tener misericordia pero usted tiene que asegurar su alma con Cristo Jesús aleluya Padre en el nombre de Jesús hay poder en esta noche gloria al Cristo de poder aleluya gloria al Rey de Rey hay poder en Jesús aleluya amén hermana amén amén Dios va a tener misericordia de él aleluya gloria a Dios gloria al que vive gloria al que reina hay un Cristo que tiene poder hay un Cristo que levantó al tercer día entre los muertos hay un Cristo que salva hay un Cristo que liberta aleluya hay un Cristo que tiene poder en esta noche si alguien quiere ser salvo dice el Señor Jesús mire hacia mí oro Señor por la vida Señor el Luisa Fernando Argueta Padre espírita petición y le oro por mi hermana Emily Mesa Dios que ella se reconcilió le oramos para que usted salve la alma oremos oramos Señor que usted salve el alma de José González ahí en New York salve salma Padre salve salma salve salma ahí en el nombre de Jesús Padre le oramos por la vida mi hermana Carolina Sigmanek Señor ahí en Edmonton Canadá le oramos por la vida mi hermano Luis Martínez Señor le oramos por la vida mi hermano cerramos Señor le oramos Padre ese usted ahí poniendo su mano sanadora la vida de mi hermana Noemi la vida de mi hermana Maricruz la vida de mi hermana Señor Marina de mi hermano José Luis Rodríguez la vida Señor de mi hermana Solma Martínez Padre venga poniendo su mano ahí oh Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria al que vive gloria al que vive amén hermana Luisa Guevara hay que despoditar hay que rendir la vida hay una audiencia que está a través del 100.7 BM en El Salvador en San Vicente en Cabañas en San Miguel voy a dar el número voy a dar el número porque nos pueden escribir a través de Whatsapp usted que quiera arreglar cuentas con Dios en esta noche el tiempo va a ser breve usted que quiera arreglar cuentas con Dios en esta noche Aleluya en el nombre de Jesús Padre esa vecina ahí Señor esa vecina de nuestra hermana Mirna González que está poniendo esa vecina Señor ahí que le llevaron la ambulancia porque está enferma Padre Aleluya Padre allí venga sanando vengo obrando vengo clamando por mi hermana María Alvarado vengo clamando por mi hermano Alberto Alvarado vengo clamando en esta hora vengo pidiendo que usted cubra su pueblo cubra su pueblo con su sangre cubra su iglesia cubra su pueblo en el nombre de Jesús cubra Señor cubra con su poder cubra Dios Rey de Reyes Señor de Señores Rey de Reyes usted es el Rey de Reyes y el Señor Señor de los Señores el médico por excelencia Jesús Jesús es el médico por excelencia Jesús es el sanador Jesús es el que todo lo puede hacer cuando la ciencia no puede más hay un doctor que lo puede hacer todo Aleluya Aleluya hay un doctor que todo lo puede hacer hay un Cristo de poder que se levantó entre los muertes que venció la misma muerte que venció al mismo diablo los demonios hay un Cristo que todavía sana hay un Cristo que todavía liberta hay un Cristo que sigue sanando Aleluya ahí pendiente en un minuto en un minuto ahí usted que está a través del 10.7 BM pendiente en un minuto estamos dando el número un minuto ahí pendiente para anotar el número lo vamos a dar despacio ahí preparado para anotar el número Dios bendiga la vida de nuestra hermana Rosa Márquez Gloria a Dios Padre la vida de mi hermana Rosa Márquez que no ha escrito Ciudad Barrio San Miguel de El Salvador Gloria al que vive Gloria a Dios Aleluya hay poder en Jesús Amén hermano del Cid siervo Dios lo bendiga ya invierte en los cielos un alma para Cristo en esta noche Gloria a Dios gracias Padre hermano usted que está clamando a través del 100.7 usted que está a través de la radio Aleluya ahí pendiente Amén Aleluya nuestra hermana Amén Amén por favor le pido que siga clamando hermano siga clamando ya hay un alma para Cristo y Dios quiere seguir salvando almas Aleluya Lili Mosquera Lili Mosquera quiere reconciliarse con el Señor Amén reconciliar con el Señor antes le ha servido el Señor pero se han descarriado ahora por favor repita esta oración Lili Mosquera repite esta oración en esta noche sin que pase mal tiempo Señor Jesucristo en esta noche me vuelvo a ti te entrego en mi corazón te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal de mi vida asegúrese por favor de repetir esta oración te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida bórrame del libro de Satanás y ahora escríbeme en el libro de la vida por amor de Jesucristo gracias a la sangre de Jesucristo que derramó la cruz del Calvario soy salvo soy salvo esta noche voy a orar por usted por favor asegúrese que haya repetido por favor te lo pido que por favor se haya haiga repetido esta oración voy a orar por usted Padre gracias por la Biblia Dios lo bendiga gloria a Dios gloria a Dios Dios lo bendiga Padre en esta hora gracias por esta alma ahí por favor dios pendiente desde donde ella está reconciliando con el Señor ahí pendiente dios pendiente ahí gloria a Dios gracias Padre por esta alma por la mosquera que en esta noche si quiere reconciliar con usted si quiere reconciliar le pido Señor que la perdone que ha estado descarriada que ha estado apartado pero en esta noche escriba su nombre allí en el libro de la vida gracias por darle la oportunidad gracias Señor porque nunca llega tarde para el hombre porque nunca llega tarde muchas gracias Dios muchas gracias por llegar a tiempo para salvar la alma Padre muchas gracias Dios por su alma muchas gracias por salvar esta mujer el Señor esta hembra en el nombre de Jesús oramos ahí esa oración que está pidiendo Natalie de la Cruz Valencia allá en Perú Señor sé usted llegando también donde está ella Natalie cómo está con el Señor Natalie Natalie Cruz Valencia que nos está escribiendo ahí el número cómo está con el Señor hoy es noche de salvación gloria a Cristo hay fiesta en los cielos ya hay un alma para Cristo aleluya usted que está ahí que no se cuenta con Dios ahora vamos el número de teléfono el número de teléfono vamos a dar el número de teléfono para que nos pueda escribir a usted que está a través del 100.7 FM a través de la plataforma de Radio Evangelica Voz del Rey de Reyes vamos despacio 832 832 738 seguimos 738 31 42 832 738 31 42 ahí nos puede enviar su mensaje a usted que nos escuche en San Simón a usted que nos escuche allá en en Morazán un alma en San Luis de la Reina que quiera reconciliar con Cristo Jesús en esta noche que sabe que está mal y que Dios también lo sabe hoy es noche de salvación Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mire la petición que tiene el Señor Pavola Jiménez esa petición Señor en el nombre de Jesús José Matebravo Merchán cómo está con el Señor alguien que quiera reconciliar con el Señor alguien más que quiera ser sincero con el Señor un alma más que quiera que quiera apartado del Señor Amén Dierbo Elmer 832 832 Amén repetimos el número hermano Amén muy bien 832 738 31 41 42 vamos 832 738 31 42 ahí está el número alguien nos quiere enviar un mensaje escrito a través del Whatsapp alguien que quiera reconciliar con Cristo en esta noche Aleluya Aleluya con usted que quiere que oremos por usted escríbanos ahí vamos a estar orando en el nombre de Jesús nos gozamos que estos momentos Aleluya hay poder en Jesús Dios está sanando Dios está haciendo sanidades grandes Dios está orando porque Dios es un Dios de verdad no es un Dios de mentiras alabado hermano González lo tiene Dierbo lo tiene ya 832 738 31 42 lo tiene verdad gloria a Dios queremos saber si hay un alma más se nos ayuda el tiempo bien rápido amén amén Mari Mejía Salazar amén estamos orando hermana por usted oh señor ese dolor ese vientre Mari Mejía usted acaba de reconciliar con el Señor verdad ya reconcilió ayer con el Señor verdad verdad que si escríbame ahí usted que nos escribe con los últimos cuatro números 3270 usted reconcilió ayer verdad está en New York verdad amén 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 oh señor en esta hora padre mío amado vengo usted ahí señor obrando en ese dolor que tiene mi hermana señor en ese vientre padre en esta noche padre venimos poniendo ese vientre en sus manos aleluya padre aleluya padre usted es poderoso para sanar ahí usted es poderoso padre ponemos la vida de mi hermana ahí toda la enfermedad toda la dolencia ese dolor muy fuerte en esta hora amén amén hermano hermana amén amén gracias por confirmarme que ya reconcilió ayer gloria a Dios padre ese dolor en ese vientre en esta hora Dios en el nombre de Jesús declare esta palabra en el nombre de Jesús hermana hermana Mari Mejía Salazar confiese con su boca que en el nombre de Jesús ese dolor se va fuera fuera póngase la mano allí donde está en esta hora en el nombre de Jesús ahí donde le duele póngase su mano en el nombre de Jesús ya póngase lo que yo voy a estar orando en el nombre de Jesús si usted le crea a Dios Dios la sana y no certifica mañana que ese milagro ocurre en el nombre de Jesús conforme a su fe Dios lo va a hacer si usted le crea a Dios Dios lo hace ahora ahora padre en el nombre de Jesús ahí donde mi hermanita le está doliendo ese vientre padre usted es el que sana por su llaga por su llaga y sanidad en esta noche en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo tiene poder póngase la mano allí y confiéselo que si usted le crea a Dios Dios lo va a hacer padre en el nombre de Jesús porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay usted tiene que creer que él está ahí usted tiene que creer y si ve imposible que reciba el milagro padre en el nombre de Jesús venimos clamando por ese milagro aleluya en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús Mónica Barrio Dios le bendiga gloria a Dios como está con el Señor aleluya hay poder en el nombre de Jesús a usted que nos está llamando de El Salvador directo queremos decirle por favor escríbanos a través del Whatsapp a través de ese número que nos está llamando no le podemos contestar llamadas en este momento tenemos muchos mensajes muchos muchísimos mensajes pero mándenos por favor un mensaje usted que nos está llamando con área 503 de El Salvador a usted que nos está llamando El Salvador 3928 a través de Whatsapp a través de Whatsapp nos puede enviar un mensaje ahí aleluya gloria a Dios Señor en esta hora venimos orando por la vida señores en el nombre de Jesús de Nazaret Rey suyo es el poder de mi hermanita que está ahí en Nueva York creyendo que usted le hace el milagro en el nombre de Jesús confesamos que hay sanidad 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 en el nombre de Jesús conforme a la fe que tiene mi hermana señor María María Salazar conforme a su fe sea hecho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús crea lo hecho hermana no dude que Dios lo hizo si usted le cree y está hecho de milagro si usted lo cree si usted lo ha creído este milagro ya está hecho en el nombre de Jesús hay poder en esta noche ahí le invitamos a usted que nos llamaba del Salvador con área 503 un mensaje nos puede enviar ahí un mensaje nos puede enviar porque no le podemos contestar llamada en esta hora tenemos mucho muchísimos mensajes en ese número aleluya hay poder en la sangre de Jesús gloria al que vive santo Dios vengo obrando ahí donde está mi hermano pidiendo un milagro donde está pidiendo una obra donde está pidiendo misericordia rey de reyes señor de señores esa audiencia señor que está señor a través del 100.7 FM le invitamos a usted que por favor nos escriba usted que nos llamó del 503 del Salvador termina con 3928 escríbanos ahí estamos esperando nos puede escribir nos agrega el whatsapp aleluya poder en Cristo Jesús en esta noche padre aleluya padre muévase con poder reviente cadena muévase obrando muévase sanando para su gloria monibarrio Dios le bendiga como está con el señor como está con el señor aquí estamos orando por ustedes usted quiere creer por usted hermano amigo quiere creer por usted aleluya en nombre de Jesús hay poder en Cristo de poder aleluya en esta noche padre la vida de mi hermanita María Alvarado y un día de ti un mal de salud esta obra la cubrimos con la sangre de Jesús hermana María como aleluya padre como ella esté usted puede hacer una obra sanadora los que están enfermos al final vamos a hacer una oración de fe todos en el nombre de Jesús ya voy a ir entregando este tiempo que el tiempo me ha corrido me ha avanzado el tiempo pero vamos a hacer una oración de fe aleluya vamos a hacer una oración de fe usted hermana que nos escribió de allá de New York hermana María Mejía Salazar Dios le ha sanado Dios es bueno Dios es bueno Dios sana la hermana que acaba de reconciliar amén 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 diervo gloria a Dios hay poder en Jesús Dios ni esa apetidión que tiene mi hermana que acaba de reconciliar sabemos que ahora usted la escucha porque ya está cuenta con usted aleluya padre oramos señor del nombre de Jesús por su esposo William Zapata hermana necesitamos saber hermana Lee Mosquera su esposo está con usted dígale por favor dígamele ahí que Cristo le ama que Cristo quiere salvarlo en esta noche dígale que Cristo quiere salvar su alma que se quiere adectar al señor en esta noche que quiere reconciliarse que mañana puede ser tarde pero que ahora todavía hay salvación aleluya todavía está salvando el señor gracias padre en esta hora rey gracias padre y gracias hijo usted que nos llamaba del salvador vamos a esperar un minuto más para que nos escriba si quiere escribir no y si puede o si es que quiere reconciliar aleluya que oración amén es de oraciones por danidad ahora en nombre de Jesús nos vamos despidiendo en el nombre de Jesús ya de acá aleluya hay poder en Jesús nos vamos a ir despidiendo que bueno que están enviando las oraciones todos los enfermos ahora vamos a ver una oración de fe mañana testifica el que recibe el que recibe la sanidad Dios lo va a hacer conforme a su fe Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús que Dios no es un Dios Dios el Dios de nosotros los aleluya los cristianos aleluya los glorios Dios es un Dios de poder aleluya un Dios que tiene poder para sanar usted que tiene el virus en el nombre de Jesús ahora declare ser sano de ese virus que de virus pasa aleluya y poder en Cristo en esta noche Dios en el nombre de Jesús hay poder aleluya oh Señor ayón de mis hermanas su sierva ha estado mal de salud sea usted sanándole ahí mi hermana amarilla Señor hay poder en Cristo vamos en el nombre de Jesús ahora la oración de una oración de fe por sanidad todos los creyentes evangélicos los aleluya por todo vamos vamos solo quiero esperar un momentito un minuto si alguien más quiere dictar o recondiliar si no pues oramos ahora nosotros nosotros lo aleluya lo gloria a Dios lo que tenemos el gozo y la confianza en el Cristo vivo y el Cristo en el poder aleluya es que hay victoria en Cristo gloria a tu nombre papá por eso te alabo Dios porque tú eres Dios porque tú eres poderoso por Jesús Cristo te alabo porque Jesús Cristo eres el Señor porque tú eres del Rey de Reyes y Señor del Señor como no alabarte Rey bendito Dios por favor que están enfermos en nombre de Jesús yo no puedo hacer nada más que orar más que orar yo no puedo hacer nada aleluya pero usted puede ganar si usted le cree a Dios usted le dice milagros adiós 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 ahora en el nombre de Jesús y mientras estamos orando y usted que está hermanito querido amado en Cristo Jesús usted que esté en Cristo créale a Dios vamos a hacer una oración de B por sanidad vamos a hacer una oración de B ahora vamos contar tres comenzamos Uno, dos, tres Comenzamos Padre, en esta hora, Señor Vengo orando por todos sus hijos Por la familia y la fe Venimos poniendo en sus manos Todos los enfermos En el nombre de Jesús de Nazaret Oramos por su pueblo Oramos por mi hermana María Alvarado Por mi hermana Eni Todos los que están enfermos Que están en Cristo Jesús Vamos a conversar que Cristo nos sana Cristo nos sana Cristo nos sana Yo quiero decirle que hay una audiencia Grande del Señor Que está creyendo Padre, hay un pueblo que te cree Que en medio de las circunstancias Tú puedes sanar Que en medio de la enfermedad Cuando la ciencia se acabó Su conocimiento Usted puede sanar Padre, en esta noche En el nombre de Jesús Aquel que tiene dolores Aquel que tiene fiebre Aquel que tiene dolor de cabeza Hermana Barrera Quiero pedirle que le ponga mano En el nombre de Jesús A la niñita Brayana Póngale mano en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pregúntele ahí Dónde es que más le duele Póngale mano en el nombre de Jesús Allí en Nueva York A usted le estoy hablando Hermana A usted Hermana María Elena Barrera A usted le estoy hablando Póngale mano en el nombre de Jesús A esta niña Y usted que está enfermo Hermano Póngase mano ahí Si le cree a Dios Y si no le cree a Dios Pues reconcilie Créale a Dios Póngale cuenta con el Señor Esta noche Padre en esta hora Cualquier hermano Cualquier hijo del Señor Cualquier cristiano Aleluya Que esté en Cristo de Dios Pero que ha dentido Talbado de salud O usted que tiene el virus Es de virus Póngase mano ahí Donde más le está doliendo Y vamos a orar Vamos a acomiadar sanidad Pero mañana testifique No se vaya a quedar Con lo que Dios hace Así como muchos hermanos Recibido sanidad Y han estado enviando mensajes Diciendo Dios me sanó Dios me sanó de esto Dios me sanó de lo otro Alabado sea el nombre Tiene que testificar Tiene que testificar Porque Dios obra para gloria Y honra en su nombre Vamos Padre En el nombre de Jesús En esta noche Padre Venimos unidos Con todos mis hermanos En la fe Mi hermana Bessy Sierva le pido En el nombre de Jesús Póngase mano ahí En su cabeza Ahí tiene aceite Póngase con aceite En el nombre de Jesús Aleluya Que los enfermos Son sanados Y aún se han pecado Sus pecados Los son retenidos Dice la palabra Hay poder en Cristo Siento la gloria de Dios Vamos Padre en el nombre de Jesús Póngase mano ahí Póngase mano ahí Donde esté el dolor En el nombre de Jesús Si usted le cree Dios lo hace Si usted no lo cree Escríbanos Que se va a reconciliar Si usted le cree a Dios Dios lo hace Créalo Créale Dios Créale a Dios Padre en esta hora Ahí es donde está ese hermano Ahí es donde está esa hermana Rey de reyes Señor de señores Venimos poniendo una palabra Venimos elevando un clamor Una oración Señor que sea usted sanando Ahí es donde está esa dolencia Ahí es donde está ese dolor Venga tomando control El Espíritu de Dios En esta noche En el nombre de Jesús Padre ponga su mano Poderosa ahí En el nombre de Jesús Padre nos unimos Creemos que usted sana Que usted que está mal De salud Que se ha entendido mal Declare sano hermano Declare sano 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 Por favor que me le ponga mano A esa niña En el nombre de Jesús Usted ya está cuenta con el Señor Usted está bien con el Señor Póngale mano A su niña En el nombre de Jesús Abreyanita A esta niña Que me mande este audio Por favor Padre en el nombre de Jesús La vida de esta preciosa niñita Señor Que me ha enviado ese audio Señor Que le deciste milagro Dios En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Se ha hecho Por el poder de la palabra Para la gloria del Padre Y del Espíritu Santo Hoy recibimos sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Ponte mano hermano Ahí en el nombre de Jesús Tiene aceite Únase con aceite Cierva Cierva En el nombre de Jesús Besi En el nombre de Jesús Ponga mano a su niña Ahí Ahí únanse con su esposo En el nombre de Jesús Que el diablo quiere hacer daño El diablo quiere aprovechar Para hacer daño Con esa enfermedad Pero Hay una sangre que quema Hay una sangre que quema Y es la sangre de Jesús Hay un Cristo de poder Hay un Cristo que tiene poder Hay un Cristo que tiene poder Para sanar Gloria a Dios Eres bueno Dios eres poderoso Padre Si usted Manolo y Martín Está por ahí En el nombre de Jesús Póngase mano Ahí en el nombre Hóngase con aceite En el nombre de Jesús Hay victoria en Cristo Jesús Aleluya Y en esta noche Oh Señor Que lindo es sentir Tu presencia Hay poder En tu nombre En esta hora Padre Gloria a Dios Recibimos Recibimos Padre ese dolor Que le ha dado Señor Oh bendito Dios Aleluya Detrás de su cabeza Mi hermana María Alvarado Padre creemos Que usted obra Obre Ponga de mano Ahí Diervo Alvarado Ministra de esposa Diervo En el nombre de Jesús Y que sea hecho Conforme a la fe Pues aleluya Poder en Cristo Sea hecho Conforme a la fe En el nombre de Jesús Hasta ahora Hay victoria En el nombre de Jesús De Nazarene Aleluya Creemos Que somos sanos Para tu gloria ¿Dónde están Los enfermos Que no lo puede Danar el Señor? ¿Dónde están Los enfermos Que no lo puede Danar el Señor? Aleluya Todo lo puede Danar el Señor Todo 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 lo puede Danar Cristo Todo Aleluya Corando por Es de espaldas Mi hermana María Alvarado Corando Padre Por la vida Mi hermano Nelson Santo Mi hermano Kelvin Santo Mi hermano Rosalí Fuente Padre En el nombre de Jesús La vida En el nombre de Jesús Toda enfermedad Toda violencia Sea quemada Por el poder De la palabra Aleluya Por mi hermano Miguel Calero Señor De tu hogar De tu familia Hermanos En el nombre de Jesús Hay poder Aleluya En esta noche Hay victoria Que el diablo Se equivocó Cristo tiene poder Amén Y hermano En el nombre de Jesús Dios la bendiga Dios la bendiga Hermana Hay poder en Jesús Cúbranse ahí Con la sangre de Jesús Donde quiera que usted esté Cúbrese con la sangre de Jesús Que en Cristo hay poder En Cristo hay victoria Aleluya Hay victoria en Cristo Eso hay sanidad En Cristo Hay poder en Jesús En esta noche Aleluya Alguien que necesite Que oremos Escríbanos Porque ya Ahora si Nos vamos a ir despidiendo Lo vamos a ir despidiendo Ya Aleluya Nos vamos a ir despidiendo Un minuto Porque alguien más Quiere poner de cuenta Con Dios Somos sanos En el nombre de Jesús Iglesia Hermano En Cristo Jesús Hay que mantener la fe Mañana Nos testifica Y usted Recibió Recibió Danidad Porque va derecha La danidad es segura Conforme a la fe Hay poder en Jesús Bueno Bueno Si no hay nadie más Que quiera Aceptar a Cristo Ponerse en cuenta Antes de salir Dios lo bendiga Hermano Carlos Márquez Adelante la orden del Señor Hermano Amén En el nombre de Jesús Hasta allá Colombia Dios le bendiga Hay Argentina Dios le bendiga También Micky Barrios Dios le bendiga Aleluya Poder en la sangre de Jesús En esta noche Hay victoria En el Rey de Reyes Señor de los Señores Quiero decirle A todos los hermanos Que se unen a la oración Al clamor De Radio Evangelica Voz del Rey de Reyes Todos los días Por la noche Que para la gloria De Cristo Con esta hermana Que acaba de reconciliar De Nueva York Dios ha salvado Desde el 2 de abril En una semana El Señor ha salvado A través de momentos De clamor 26 almas 26 almas Ha salvado el Señor A través de este programa Gracias a ustedes Que comparten Que se unen Por amor Que las almas Se salven Y también Decirle Que aquí estamos Para orar por ustedes Para ayudarlos Y lleven también En oración Lleven ustedes También en oración Al hermano Que dirige Este programa Para que Dios Nos dé la fuerza Para seguir La sangre De Cristo Tiene poder Aleluya Amén Que el Señor Le bendiga Que el Señor Le guarde Revisamos por última Vez estos teléfonos Bueno ya estamos Ahí Nos gozamos En Cristo Jesús Hay poder En el Rey De Reyes Señor De señores Bueno Con ayuda Del Señor Jesucristo Nos vamos A despedir Nos vamos A despedir En esta hora Vamos A decirle al Señor Que el Señor Nos permita Estar mañana Aquí orando Vamos a decirle al Señor Que el Señor Nos permita Dios le bendiga A todos hermanos Que comparten Radio Evangélica Voz del Rey De Reyes Recuerde que estamos 24 horas Los 7 días De la semana Como Radio Evangélica Voz del Rey De Reyes Nos puede encontrar En el internet En el buscador Del internet Radio Voz Del Rey De Reyes Ven contra Plataforma Para gozarse Con mensajes Con transmisiones Con cultos Y con muchas Alabanzas De bendición Dios le bendiga A usted Que de esa manera Compartiendo la radio Llega a otras vidas Animarla Para que podamos Seguir orando Para seguir buscando Al Señor Podemos llegar A aquellas vidas Donde no podemos Ir con nuestros pies Amén Dios le bendiga Manahelisa López Dios le bendiga Dios le bendiga Padre bendiga Esta mujer Elisa López Que también recién Ha reconciliado Con usted Bendiga La Padre Ayúdela Fortalezcala Fortalezca Todas estas almas Que le han puesto A cuenta con usted Durante Esta semana 26 almas Ha salvado el Señor En este programa Para la gloria Y la honra De su nombre Aleluya Bueno vamos a ver Por acá Tenemos Aleluya Acá un mensaje Dice Creo que hay un alma Más para Cristo Amén Amén Hay un alma Más para Cristo Aquí Y vamos a orar Por usted Ganali Gloria a Dios Natalie Dios le ama Aleluya Siervo del Sil Confírmeme Dice que se iba a reconciliar Ella Por favor Confírmeme Confírmeme Porque de nuevo Esta alma Se puede perder Para mañana Aleluya Vamos a ver Amén Diervo Dios lo bendiga Amén Natalie De la Cruz Valencia Está reconciliando Conciliando Con el Señor Diervo Osirio Está aceptando A Cristo En esta noche Aleluya Amén Padre en esta hora Gracias por esta alma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay un alma Más Usted por favor Le pido que Nos acompañe Por favor Que nos acompañe Un momento más Aquí por favor No nos deje ahí En la oración Que hay un alma Más para Cristo Aleluya Padre en esta hora Natalie De la Cruz Valencia Por favor Ve ahí De donde Ella nos escribe Aleluya Repite esta oración Por favor En esta hora Porque Cristo quiere salvar Ahora Aleluya Mañana puede estar Asegúrese De repetir esta oración Natalie De la Cruz Valencia Señor Señor Jesucristo En esta noche Te pido perdón Entra en mi corazón Te recibo En mi corazón Como el Señor Y salvador De mi vida El Señor Y salvador De mi alma Señor Jesucristo En esta noche Me arrepiento De mis pecados He estado perdida He estado descarriada Pero ahora Te pido Que me escriba Mi nombre En el libro De la vida Aleluya Por favor Hermanos Orando Seguimos orando Es que está orando Ahí a través De la radio Llevando alma Con ella En el nombre De Jesús Escribe mi nombre Dígale Asegúrese Repetir esto Escribe mi nombre En el libro De la vida En el nombre De Jesús Te doy gracias Padre Por salvar mi alma Amén Amén Padre Gracias por Natalie Gracias por Natalie De la Cruz Valencia Señor Gracias por esta alma Señor Que le da la oportunidad Para que no se pierda Gracias Señor Porque usted está Darbando alma Dios Gracias Señor Porque don Alma 27 almas Ya en una semana En este programa Para la gloria Del Rey de Reyes Dios es quien lo hace Y las oraciones De sus santos Que se unen En este programa Las oraciones De sus santos Que se unen A orar Es lo que está haciendo La oración De usted hermano Hermanita Que está a través De la radio A través del diablo A través De la plataforma Orando Para que Dios Salve las almas Padre Se ve usted Ayudando A Natalie Señor Donde sea Que se encuentre Ayúdela Ayúdela Señor Fortalezcale Le pido que todas Estas almas Cuando pase Esta pandemia Señor Que no vayan A volver atrás Ayúdela Prefieren la muerte Mejor antes Señor De volver atrás Que sigan adelante Porque al reino De los cielos Dube violencia Solo los violentos Solo los esforzados Los valientes Lleguen al cielo Gloria a Dios Gracias Rey Gracias Señor Por fiesta en los cielos Dos almas Para Cristo En esta noche Y hay fiesta Ahora nos despedimos Hermanos En palabras de oración Padre Gracias Dios Porque nos ha permitido Un día más estar En este momento De clamor Gracias Señor En esta hora Le pido que me desfuerzas A mí Para poder presidir Este momento De clamor De todos los hermanos Que se unen Señor En nombre de Jesús Le damos gracias Gracias por estar Salvando las almas Gracias por ayudar Gracias por fortalecer Gracias por estas dos almas Señor Que en esta noche Señor Se han puesto a cuenta Con usted Siga salvando Señor En el nombre de Jesús Padre Gracias Dios Porque nos da la victoria Gracias Dios Te amamos Te amamos Y te pedimos Que nos permitas Mañana estar Señor aquí Como soldado Forzado Y valiente En este momento Señor Gracias 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 Bendiga a su pueblo Bendiga a los hermanos En la fe Señor Gracias por aquellos Que creemos Por ver que ha sanado Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito rey De la gloria Hay un alma Que Dios Está tocando William 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 Hay un alma más Dicen por acá Vamos a ver Este mensaje Que ven el número Aleluya Padre No nos vamos a ir Si más almas Dicen salvando Hermanos Ustedes que están ahí Que están en línea Amén Aleluya Siervo Pregúntele Si va a recondiliar Con el Señor Si va a adectar al Señor Porque ahorita Vamos a ir Padre En el nombre de Jesús Se ve usted tocando Ahí Dios Se ve usted obrando William Dios lo ama William Dios lo ama Usted Va a recondiliar Con el Señor Ahora O sí O no Pero O sí O sí Usted Dios quiere hacer algo En su vida En su matrimonio Padre Yo no me despido De acá Yo no me despido De acá Señor Si usted no me deja ir Que hay más almas Que van a galvar Yo digo aquí hasta Hasta mañana En la noche Padre Todos lo estamos esperando Ya nos estamos despidiendo Siervo Por favor Ahí pendiente Vamos a extender el tiempo Por un minuto más Porque es necesario Que hay almas Que Dios quiere salvar Hay un alma más Que Dios quiere salvar Ahora Dios sabe que mañana Puede ser tarde Un alma más Ahí Confírmeme Y va a recondidiar con el Señor Si sí o no O va a aceptar al Señor Sí o no Así desde ellos Sí o no Quiere a Cristo Sí o lo desprecia Sí o no Aleluya Aleluya En nombre de Jesús Tiene Tiene Mientras nos estamos despidiendo Tiene el tiempo Para Ya de irme Decir Le va a ponerle cuenta Con Dios Si sí o no Padre Gracias En esta hora Dios Dios mío Le pido Que nos permita Mañana Poder Estar en este lugar A esta misma hora Para aclamar Con todos De pueblo Todos hermanos Que le aman Todos hermanos Que se unen Todos esos hermanos Gloria a Dios Padre En nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muchas gracias Aleluya Hay victoria Buen trabajo Hermana Jessica Muy bien hecho Muy bien hecho Hermana Eso se hace Eso se hace Hermano Eso se hace Hermana Así se hace Eso es lo que Dios quiere Gente activa Gente pendiente Aleluya Padre Gracias Gracias Cristo Eterno No permitió Estar aquí Señor Para poder Señor Clamar Aleluya Eres digno Ser alabado Eres digno En gloria Gracias por la alma Que alba Esta noche Espérenos Mañana Señor Espérenos Mañana Aquí Señor En el nombre De Jesús Aleluya Padre Aquí viene La respuesta Sí o no Ahí viene La respuesta Ahora Amén Ahí viene La respuesta Ya Estoy esperando Que me está Escribiendo Ahí Irma Lo esperamos Y bueno Si este Otro alma Se pone En cuenta Con Dios No 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 Solo Esperamos Y nos Despedimos Ya Amén Muy bien Está bien Está bien Estamos bien Gloria a Dios Gracias Gracias Padre Porque usted Habla Tiempo Buena Tiempo Gracias Señor Porque aunque Usted Le habla Al hombre De una Y dos Maneras Pero el Hombre No quiere Entender A la que Entiende Ser humano Señor Antes Que sea Tarde Gloria De tu Nombre Gracias Por tener Misericordia Gracias Por obrar Gracias Por lo que Estás Diendo Gracias Por lo que De ir Adiendo Te es Poderoso Padre Espérenos Mañana Es Misericordia Señor Aquí vamos Estar Mañana Para adorarle Para aclamar Misericordia Para darle La invitación A las almas Que usted Ha creado Gracias Señor Amén Y Amén Gloria a Dios Así que bueno En esta hora Damos gracias a Dios Porque hemos llegado Hasta acá Con este Espacio Momento de clamor Nos alegramos Porque Dios Ha sido bueno Le invitamos Para el día Y mañana A usted que está orando A usted que está Clamando ahí Dios lo bendiga A usted que se une A usted que comparte La radio Dios lo bendiga Grandemente No importa Que usted esté En su casa Desde ahí Usted puede Compartir la radio Y llegar Para muchas almas Para animarlas A seguir orando Para animarlos Para que sean alcanzados Por la palabra Del Señor Así que Dios Le bendiga Dios le guarde Y pase muy Buenas noches Dios le bendiga Los ángeles a mí Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo Mi hogar Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo Mi hogar Ya tengo a mis hermanos En el celeste hogar En el celeste hogar Me extienden ya las manos Me esperan al llegar Me esperan al llegar Mi parte debo hacer Si quiero yo llegar Yo no siento que sea este mundo Mi hogar Mi parte debo hacer Si quiero yo llegar Si quiero yo llegar Yo no siento que sea este mundo Mi hogar Mi hogar No siento que sea este mundo Mi hogar No siento que sea este mundo No siento que sea este mundo Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé Mi nombre escrito fue cuando me bauticé Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Señor, no hay amigo como tú No hay otro mejor bajo este cielo azul Los ángeles a mí me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Los ángeles a mí me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios Música Música Me siento muy contento con Cristo mi Señor Porque Él sanó mi cuerpo de dura enfermedad Yo tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagros por Cristo mi Señor Yo tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagros por Cristo mi Señor Un día tan enfermo me quise yo quitar Música Quitarme yo la vida de ver mi condición Música Yo no sentía alivio de nada en mi ser Hasta que por su gracia Él tuvo compasión Yo no sentía alivio de nada en mi ser Hasta que por su gracia Él tuvo compasión Un día en la mañana sintió mi corazón Algo que llegaría como una bendición Algo que llegaría como una bendición Enfrente de mi puerta estaba un varón Eran unos hermanos que hablaban salvación Enfrente de mi puerta estaba un varón Enfrente de mi puerta estaba un varón Eran unos hermanos que hablaban salvación Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiendo que tuviera de mí ser compasión El otro le decía Escucha mi oración No mire vuestras obras Perdónale Señor El otro le decía Escucha mi oración No mire vuestras obras Perdónale Señor No mire vuestras obras No mire vuestras obras Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Bendito San Maritano Bendito San Maritano Tú me llevaste al beso Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eternal Pecadora atormentada Mira hoy mismo Mira hoy mismo Hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito San Maritano Bendito San Maritano Donde Tú me llevaste al beso Tú me llevaste al beso Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Sintonizas Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Anseando voy, Señor Vida para mí Siempre quiero tener El aliento de tu amor Esperanza, gozo y alegría O en mi nacer Y así cantar alegre Con todo el corazón Anseando voy, Señor Vida para mí De ti quiero alcanzar Y hacer tu voluntad Mi alma está sedienta Tú no me dejarás Tu mano milagrosa Conmigo ha de estar Mi alma está sedienta Tú no me dejarás Tu mano milagrosa Conmigo ha de estar Conmigo ha de estar Sonido de tu amor Señor, un día te veré Viviendo en las nubes Con grande majestad Si yo te pido y fiel En gloria te veré Y unidos con los santos que murieron por tu amor. Si yo me fui muy fiel, en gloria te veré y dormimos con los santos que murieron por tu amor. Música Jesús purifica mi alma llena de paz mi corazón porque sin santidad nadie te verá Señor porque sin santidad nadie te verá Señor revísteme de tu presencia llena de paz mi corazón revísteme de santidad sin la cual no te veré oh gran Dios revísteme de santidad sin la cual no te veré oh gran Dios porque al reino de los cielos nada en mundo entrará hay que estar lleno de amor hay que estar lleno de paz hay que estar lleno de amor y viviendo en santidad dice el libro de los hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor porque al reino de los cielos nada en mundo entrará hay que estar lleno de amor hay que estar lleno de paz hay que estar lleno de amor y viviendo en santidad si en ti te falta el amor la paz y la santidad dice el libro de los hebreos que al Señor tú no verás dice el libro de los hebreos que al Señor tú no verás si en ti falta el amor la paz y la santidad dice el libro de los hebreos que al Señor tú no verás si en ti falta el amor la paz y la santidad dice el libro de los hebreos la sangre de Cristo tiene poder un día triste y angustiado me encontraba cuando mi Dios con su amor me alcanzó y mi hijo come hijo mío de la piel desde entonces dulzura encontré oh amigo no desprecias a Cristo porque en Él hay paz y amor si tú quieres gozar con Él acérdale ahora mismo y mi amor No ha venido de una persona Ha venido del que ha cambiado mi vida Ahora canto feliz y libre el sol Oh amigo no desprecies a Cristo Porque en él hay paz y amor Si tú quieres gozar con él Acéptale ahora mismo Gracias por estar en sintonía de tu radio Voz del Rey de Reyes ¿Quién irá a laborar los campos? Que el Maestro pronto volverá ¿Quién escuchará el llamamiento? Y el mensaje mío predicar Deme a ti y envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré Mi señor Yo iré Almas hay que van vagando En el mundo horrendo del pecar ¿Quién escuchará el cruel lamento? ¿Quién escuchará el cruel lamento? Del que gime en la oscuridad Deme a ti y envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré 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 El fiel mensaje Yo iré Mi señor Yo iré Despertar Que ya la ciega pasa Y con ella la oportunidad Cosellemos las blancas gavillas Que el Maestro fiel nos premiará Deme aquí y envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré 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 El fiel mensaje Yo iré Mi señor Yo iré Llevaré 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 Llevaré